Este es el cuarto encuentro de orquestas patagónicas Primero fue en Lamarque, segundo fue en nuestra ciudad, en Esquel Tercero el año pasado en Trelew y bueno, este cuarto aquí en San Martín Así que con esta trayectoria los chicos ya se conocen De a poco nos vamos conociendo entre todas las orquestas y todos Y cada vez cuando venís, cuando van pasando cada vez más encuentros Es como que ya tenés de vista a algunos chicos y podés socializar un poco más Sí, es el primer viaje que yo hago así porque siempre en la ciudad de Viedma Hemos tocado en el centro cultural pero yo no había salido de viaje Y es re lindo esto, la verdad, te deja un mensaje re lindo Compartir con otras orquestas y conocerlas también, la verdad es muy lindo Nosotros este año armamos nuestra orquesta juvenil Y eso hizo que el grupo se consolidara El grupo que ya venía trabajando hace varios años Y ellos se dan cuenta de que están saliendo lindo, están saliendo bien Y creo que un poco por primera vez en la historia de la orquesta Ellos solo tienen ganas de salir a mostrar lo que están haciendo Con este viaje es el primero y el más lindo creo que tengo Porque el paisaje es hermoso, la ciudad es hermosa, gente buena Como que vos te encontrás con un montón de personas de muchos lados Y haces un montón de conocidas y como que te re sociabilizas así acá Y aparte intercambias música y es muy lindo En general estos encuentros, cada jornada termina con la música colectiva Con el canto colectivo, con la música colectiva Donde el público se suma y se suma cada uno de los integrantes de las demás orquestas Desde donde puede, desde el canto, desde un instrumento Desde simplemente caminar en ronda Como es tradicional en las bandas de Sicuris Y tiene que ver con esta cuestión, con esta idea de colectivo Con esta idea de música comunitaria Bueno, la verdad que gracias a la orquesta Pude encontrar el camino de la música Y bueno, agradecido con la vida De haberme encontrado con este proyecto tan lindo